Como productores de alimentos calificó Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la industria alimentaria en el país, a la pesca deportiva durante un encuentro realizado con pescadores de los municipios costeros de Campechuela y Medialuna como parte de las labores de recuperación de la provincia por las intensas lluvias. El objetivo, organizar la pesca comercial no estatal para ampliar las ofertas alimentarias a partir de las potencialidades de cada territorio donde abundan especies demandadas como la sierra, el jurel, parvo, la viejaiba, entre otros. El ministro se interesó por el estado de las artes de pesca y la voluntad para establecer acuerdos para la comercialización del pescado, prevaleciendo la venta directa al pueblo con precios asequibles. Los convenios con los pescadores incluye el mejoramiento de las condiciones de trabajo, las embarcaciones y formas viables de comercialización para que los productos lleguen al pueblo con calidad. En cuanto a la acuicultura, el ministro de la industria alimentaria explicó que el territorio de Medialuna cuenta con infraestructura apropiada para la explotación pesquera a gran escala. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.